La dentadura. Al recibir la cartita, Agüeda pensó desmayarse. Enfriaronse sus manos, sus oídos zumbaron levemente, sus arterias latieron y veló sus ojos una nube. Había deseado tanto, soñado tanto con aquella declaración. Enamorada en secreto de Fausto o Ryan, el apuesto mozo y brillantísimo estudiante, probablemente no supo ocultarlo. La delato su turbación cuando él entraba en la tertulia, su encendido rubor cuando él la miraba, su silencio preñado de pensamientos cuando le oía nombrar. Y Fausto, que estaba en la edad glotona, la edad en que se devora amor sin miedo a indigestarse, quiso recoger aquella florecilla semicampestre, la más perfumada del vergel femenino, un corazón de 20 años, nutrido de ilusiones en un pueblo de provincia. Medio ambiente excitante, si los hay, para la imaginación y las pasiones. Los amorios entre Fausto y Agüeda, al principio, fueron un dúo en que ella cantaba con toda su voz y su entusiasmo, y él, reservándose, como los grandes tenores, en momentos dados emite una nota que arrebataba. Agüeda se sentía a vivir y morir. Su alma, palacio mágico siempre iluminado para solemne fiesta nupcial, resplandecia y se abrazaba, y una plenitud inmensa de sentimiento le hace olvidarse de las realidades y de cuanto no fuese su dicha, sus platicas inocentes con Fausto, su carteo, su ventaneo, su idilio, en fin. Sin embargo, las personas delicadas, y Agüeda lo era mucho, no pueden absorberse por completo en el egoísmo. No saben ser felices sin pagar generosamente la felicidad. Agüeda adivinaba en Fausto la oculta indiferencia. Conoce a por momentos cierta sequedad de mal agüero. No ignoraba que a las primeras brisas otoñales el predilecto emigraría a Madrid, donde sus aptitudes artísticas le prometían fama y triunfos, y en medio de la mayor exaltación advertía en sí misma repentino decaimiento, la convicción de lo efímero de su ventura. Un día estrecho a Fausto con preguntas apremiantes. ¿Me quieres de veras, de veras? ¿Te gusto? ¿Soy yo la mujer que más te gusta? Háblame claro, francamente. Prometo no enfadarme ni afligirme. Fausto, sonriente, halagador, galante al pronto, acabo por soltar parte de la verdad en una aseveración exactísima. Edita. Eres muy mona, muy guapa, sin adulación. Tienes una tez de leche y rosas, unas facciones torneadas, unos ojos de terciopelo negro, un talle que se puede abarcar con un brazalete. Lo único que te desmerece, así, un poquito, es la picara dentadura. Es que a no ser por la dentadura, chica, un cuadro de murillo. Cayó Agüeda, contrita y avergonzada, pero apenas se hubo despedido Fausto, corrió al espejo. Exactísimo. Los dientes de Agüeda, aunque sanos y blancos, eran salientes, anchos a guisa de paletas, y su defectuosa colocación impone a la boca un gesto empalagoso y bovin. Como no había advertido Agüeda tan notable falta. Creía ver ahora por primera vez la fea caja de su dentadura, y un pesar intenso, cruel la abrumaba. Lágrimas ardientes fluyeron por sus mejillas, y aquella noche no pegó ojo dando vueltas, entre el ardor de la fiebre a la triste idea. Fausto ni me quiere ni puede quererme. Con unos dientes así. Desde el instante en que Agüeda se dio cuenta de que en realidad tenía una dentadura mal encajada y deforme, acabóse su alegría y vinieron a tierra los castillos de naipes de sus ensueños. Rota la gasa dorada del amor, Bella ha confirmado sus temores relativos a la frialdad de Fausto. Más como el espíritu no quiere abandonar sus quimeras, y un corazón enamorado y noble no se aviene a creer que su mismo exceso de ternura puede engendrar indiferencia, dio en achacar su desgracia a los dientes malditos. Con otros dientes, Fausto sería mío quizá. Y germino en su mente un extraño y atrevido propósito. Sólo el que conozca la vida estrecha y rutinaria de los pueblos pequeños, la alarma que producen los hogares modestos la perspectiva de cualquier gasto que no sea de estricta utilidad, la costumbre de que las muchachas nada resuelvan ni emprendan, dejándolo todo a la iniciativa de los mayores, comprender a lo que empleó Agüeda de voluntad, maña y firmeza, hasta conseguir dinero y licencia para realizar sus planes. Fausto había volado ya a Madrid. El pueblo dormitaba en su modorra invernal, y Agüeda, levantándose cada día con la misma idea fija, suplicaba, rogaba, imploraba a su madre, a su padrino, a sus hermanas, sacando a aquella una pequeña cantidad, a aquel un lucido pico, a estas de la alcance a los ahorros, hasta juntar una suma, con la cual, llegada la primavera, tomó el camino de la capital de la provincia. Iba resuelta a arrancarse todos los dientes y ponerse una dentadura ideal, perfecta. Agüeda era muy mujer, tímida y medrosa. No se preciaba de heroína y la espantaba el sufrimiento. Un escalofrio recorrió sus venas, cuando, discutido y convenido con el dentista el precio de la cuenta operación, se instaló en la silla de resortes, y encomendándose a Dios, echó la cabeza atrás. No se conocían por entonces en España los anestesicos que hoy suelen emplearse para extracciones dolorosas, y aunque se tuviese noticia de ellos, nadie se atreve a usarlos, arrostrando el peligro y el descredito que originaría el menor desliz en tal delicada materia. Tenía, pues, Agüeda que afrontar el dolor con los ojos abiertos y el espíritu vigilante, y dominar sus nervios de niña para que no se sublevasen ante el atroz martirio. Desviados, salientes y grandes eran sus dientes todos. Había que desarraigarlos uno por uno. Agüeda, cerrando los ojos, fijó el pensamiento en Fausto. Temblorosa, yerta de pavor, abrió la boca y sufrió la primera tortura, la segunda, la tercera. A la cuarta, como se viese cubierta de sangre, cayó con un sincope mortal. Descanse usted en su casa, opino el dentista. Volvió, sin embargo, a la faena al día siguiente, porque los fondos de que disponía estaban contados y le urge a regresar al pueblo. No resistió más que dos extracciones. Pero al otro día, deseosa de acabar cuanto antes soporto hasta cuatro, bien que padeciendo una congoja al fin. Pero según disminuyan sus fuerzas se exaltaba su espíritu, y en tres sesiones más quedó su boca limpia como la de un recién nacido, raza, sanguinolenta. Apenas cicatrizadas las encias, ajustaronle la dentadura nueva, menuda, fina, igual, divinamente colocada. Dos hileritas de perlas. Se miró al espejo de la fonda. Se sonrió. Estaba realmente transformada con aquellos dientes, sus labios ahora tenían expresión, dulzura, morbidez, una voluptuosa turgencia y gracias que se comunicaba a toda la fisonomia. Agüeda, en medio de su regocijo, sentía mortal cansancio. Apresuróse a volver a su pueblo, y a los dos días de llegar, violenta fiebre nerviosa ponía en riesgo su vida. Salió del trance, con Valesio, y su belleza, refloreciendo con la salud, sorprendió a los vecinos. Un acaudalado cosechero, que la vio en la feria, la pidió en matrimonio. Pero Agüeda ni aún quiso oír hablar de tal proposición, que apoyaban con ahínco sus padres. Lo sana y adornada espero la vuelta de Fausto o Ryan, que se apareció muy entrado el verano, lleno de cortesanas esperanzas y vivos recuerdos de recientes aventuras. No obstante, la hermosura de Agüeda despertó en el Memorias Frescas aún, y se renovaron con mayor animación por parte del Gale en los diálogos y los ventaneos y los paseos y las ternezas. Agüeda le parecía doblemente linda y atractiva que antes, y un fueguecillo impetuoso empezaba a comunicarse a sus sentidos. Cierto día que, hablando con uno de sus amigos de la niñez, manifestó la impresión que le causaba la belleza de Agüeda, el amigo respondió. Ya lo creo. Ha ganado un 100% desde que se puso dientes nuevos. Atonito, quedó Fausto. ¿Cómo? Los dientes. Todos, sin faltar uno. ¿Cuánto trastorna la vanidad femenil? Y soltó una carcajada de humorístico desengaño. Cuando, años después, le preguntó a alguien por qué había roto tan completamente con aquella Agüeda, que aún permanecía soltera y llevaba trazas de seguir así toda la vida, Fausto o Ryan, ya celebre, glorioso, dueño del presente y del porvenir, respondió, después de hacer memoria un instante. Agüeda. Ah, sí, ahora recuerdo. Porque no es posible que entusiasme una muchacha sabiendo que lleva todos los dientes postizos. Blanco y negro, NUM. 385, 1898. Emilia Pardo Bazan. Emilia Pardo Bazan, La Coluña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, Condesa de Pardo Bazan, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, critica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los pasos de Ulloa, 1886. Pardo Bazan fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.